La música para expresar, para escuchar, callar, armonizar, ser diferentes o iguales. La música en mi vida, más allá de permitirme transmitir mis emociones y mis sentimientos, tiene algo muy rico que es compartirlo con otra gente y eso para mí tiene un gran valor. Por eso para mí la música es un lenguaje universal por excelencia. Hoy les voy a dejar un pequeño videíto donde está muy claro la importancia de la música en nuestras vidas y después les voy a compartir un plus que hicimos con papás de Javier. Jesús Fernández en teclas y con Matías Giorgio en guitarra. Un afortunado de compartir con ellos y bueno, espero los disfruten. ¡Adiós! Música ¡Hola, Hugo! ¡Hola, Lili! ¡Oh! ¡Hola, Hugo! ¡Hola, Félix! ¿Qué es música? Música son ruidos, Hugo. Ruidos que haces a propósito. Y podés hacerlos en objetos llamados instrumentos, como la trompeta. Y violines. Y guitarras. ¡Y guitarras! ¡Y batería! Eso sí es muy ruidoso. Pobre Hugo. Solo necesito practicar un poco más. Pero, ¿y qué hace la música? La música nos ayuda a celebrar. La música puede ayudarnos a dormir. La música hace que queramos bailar La música fue de hacernos sentir todo tipo de cosas La práctica hace la perfección Pobre Hugo Así que la música puede despertar los sentimientos Y mostrar la forma en que nos sentimos también ¡Cascabel! ¡Cascabel! ¡Corre pastelero! ¡Lo más rápido posible! ¡Prepárame una torta! Pero cualquier sonido puede ser música Creo que cualquier sonido puede ser música Si vos haces algo con él ¡Bien hecho! ¡Hugo! ¡Eso suena genial! ¿Podés por favor hacer un poco menos de ruido? Me tomó un siglo hacer que se durmiera Lo siento yo ¿Pero y qué hay del silencio? ¿También el silencio puede ser música? ¿Vos qué pensás? ¡Gracias! 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 ¡ una toma Roberto! ¡ Vamos! Gracias.